Representantes de la Universidad de El Salvador realizaron este día la inspección en el municipio de Pasaquina, en primer momento en el Centro Escolar Ramo Mendoza, ya que es una de las instituciones consideradas para ser adecuadas y de la funcionabilidad, en su primer momento, del proyecto de la universidad en este municipio. Sí, claro, en este momento venimos a representación del decanato, vicedecanato de la Facultad Multidimitario Oriental, dado que las instalaciones de la Escuela Ramo Mendoza han sido, por decirlo de esa manera, las primeras seleccionadas para empezar con la Universidad El Salvador en la Unión. Entonces, hemos hecho una inspección a manera de saber cuánto se puede gastar, y también empezar a identificar las fuentes de financiamiento, porque como institución de Estado y autónoma, que es la Universidad de El Salvador, estamos amarrados a que la plata, que el financiamiento, tiene que venir de una fuente directa al dueño, en este caso, del Ministerio de Educación, para el Ramón Mendoza. O sea, esa es una gestión ya burocrática. La U tiene la intención, la Alcaldía se ve que tiene la intención, Gobernación tiene también la intención, en este caso el Ministerio de Educación también. Así también se trasladaron para el otro sector, el predio ubicado en el caserío Alcaliche, siempre del municipio de Pasaquina. Poder inspeccionar y evaluar la factibilidad de la construcción del campus universitario. Definitivamente, porque tenemos varias opciones, no solamente la Ramón Mendoza, sino que también vamos a pasar a ver un aproximado de 10 manzanas de terreno, que eso es una donación que hace la Alcaldía de Pasaquina, a efecto que podamos iniciar ahí infraestructura nuevecita. Y en ese aspecto, pues, contamos con la promesa gubernamental de la Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, de que va a apoyar con una fuerte cantidad de dinero para que la educación superior se democratice también. Es recordar que este proyecto va con paso firme, a tal grado también que ya está habilitada la inscripción para todos aquellos estudiantes que a partir del próximo año inician su proceso educativo universitario. Es por ello que todo se prepara con esa acción. Fíjate que incluso las clases, las clases de pregrado relacionadas a algunas asignaturas ya comenzaron. Es decir, la parte logística comenzó, aunque no hayamos comenzado en la parte de infraestructura. Y es lógico, porque hoy por hoy, esta ventana histórica de la pandemia nos ha posibilitado ganar el tiempo al tiempo. Entonces, la UEL ya comenzó y aquí no lo detiene nada. El proyecto de implementación del campus universitario de la Universidad de El Salvador en el Departamento de la Unión, que en primera instancia se proyecta ejecutarse en el municipio de Pasaquina, está coordinado tanto por la Universidad de El Salvador como también por la Alcaldía Municipal y el apoyo de Gobernación. Para Noti9, informó Roger Baires.